Ven, te abriré el corazón Te diré a pesar de ti o razón Te estaré a tu lado, siempre ven Como el principito aquel Cuidando a su linda flor Voy tan cansado de esperar El amor que me trata de engañar El dolor se aloja en mi piel Siempre en mi piel Si no estás amor conmigo aquí Solo tuyo En mi sueño tuyo En mis ojos tuyo En mis ojos tuyo Solo tuyo En mi mente tuyo En mi alma tuyo Solamente tuyo Si no estás ya no puedo vivir mal Si tu amor Solo tuyo En mi alma tuyo ¡Suscríbete al canal!